¿Quieres armonizar a tu familia, que todos tengan paz, dinero, trabajo, prosperidad, estabilidad y que no se peleen entre ellos? Este es un hechizo poderoso con un velón súper fuerte y eneldo para dar paz y armonizar, endulzar a una familia. Se le escribe al velón los nombres de todos los familiares pidiendo que se unan, que estén juntos, que se lleven bien, que no tengan problemas, ¿verdad? Que todos tengan trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad, estabilidad y fortuna. Después a este velón se le unta, ¿sí? Se le embadurna lo que es manteca de cacao y eneldo. Aquí está el eneldo, es una planta mágica fuertísima para el amor, para la unión de pareja, para la unión de familia, para endulzar. Aparte trae paz porque es medio anizado el eneldo, el enojo y es muy fuerte para que te dé trabajo, dinero, salud, prosperidad, estabilidad y unión. Es una planta mágica hermosa que crece, 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 crece y te hace crecer el dinero, te hace crecer el negocio, te hace crecer el trabajo. Y hace que la familia esté unida porque es una planta dulce hermosa que une a las familias para que este fin de año y esta Navidad no se estén peleando tus familiares. Entonces tú pide este velón súper poderoso que estamos realizando aquí. Ahora no es uno, son 21, es uno diario. Ahorita aquí te enseño cómo preparo este, que aquí ya le estoy embadurnando su ungüento. Es de su ungüento de cacao y su ungüento de coco. Tienen que ir los dos ya que el ungüento de cacao rompe brujerías, hechicerías, salaciones, envidias, entierros. Por si a esa familia le hicieron brujerías para separarlos y el ungüento de coco les abre el camino en todo, en trabajo, dinero, prosperidad, amor y fortuna. Además, pues aquí ya le colocamos el eneldo y esto hace que esta familia esté dulce. Pídelo todo el año, o sea, no nada más es para este fin de año que no se estén peleando por los terrenos, que no se estén peleando porque quién cuidó al papá, a la mamá y no sé qué. No, 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 esto es para todo el año. Tú ves que tus hijos se pelean entre ellos, el papá se pelea con los hijos, los hijos se pelean con la mamá. Únelos, es para tu familia, papá, mamá, hijitos. Que el papá ya se largó y no quiere ver a los hijos, pide esta unión familiar para que vea a sus hijos y les dé dinero. Que la mamá ya se fue y tampoco quiere ver a los hijos y dejó a los hijos con el papá, pide esta unión familiar para que la mamá venga y vea a sus hijos. Tú puedes pedir este velón para todo eso, yo resuelvo cualquier tipo de problema, no importa en qué parte del mundo te encuentres, mi poder llega hasta donde estés para ayudarte y preparo 21 velones iguales, así como los estás viendo y enciendo uno diario. Si no son 21, no sirve, guerreros de luz. Tienen que ser 21, nada de que te venden un veloncito en mil pesos y ya con ese te va a funcionar la magia. No, son 21 velones, si no, no sirve. Así que aprovecha todas estas promociones. Esto lo puedes pedir todo el año para unir a tu familia, que tenga paz, dinero, prosperidad, estabilidad, fortuna, endulzarlos. Que tus hijos no te van a ver, mujer, porque ya son grandes y se desatendieron de ti. Pide este velón, papá, que tus hijos no te van a ver porque también ya no tienen tiempo. Pidan este velón. Hay muchos hijos que abandonan a los padres y hay padres que fueron muy buena gente. Así que pidan este velón también para que sus hijitos estén con ustedes, que los visiten. Ya que si no les den dinero, pero si hay mucha gente que me escribe ya grande y que me dice es que mis hijos no me vienen a ver. Yo no quiero dinero, yo trabajo, yo tengo mi dinero, pero no me vienen a visitar y no les importo. Ah, pues pidan este velón para unir a sus hijos con ustedes, que yo sé que siempre les van a preocupar. Cuídense mucho, mis garreros de luces, Canel QR, para que entres a la sección de testimonios y que veas a cuántas personas ya les funcionaron estos hechizos y amarres poderosos con estas velas súper fuertes que fabrico y preparo para ustedes. Suscríbete, comparte este video con otras personas para que nos ayudes a ayudar a más gente de la humanidad y del mundo. Y pues ve que hermoso queda este velón. Así que no te olvides suscribirte y seguirnos y estar atento a todas las magias que tenemos para ustedes. Los amo, los quiero, los adoro. Un beso, saludos todo Estados Unidos, México, Europa, Latinoamérica. Ya saben que los llevo en mis corazones y los amo. Besotes.